¿Qué es la filosofía y poca concreción? Este debate de presidente y colegas no lo hicimos para darle gusto a las fuerzas mayoritarias de este gobierno, lo hicimos para responderle a los ciudadanos. Y un debate técnico que planteamos aquí, que yo en 40 minutos hice un recorrido de los costos, de la improvisación, de las indecisiones, etc. El problema que genera y particularmente la incertidumbre que genera y los daños que está causando para los colombianos. Y déjeme decirle al colombiano que está viendo por qué esto es importante para usted, porque las decisiones de Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía lo está haciendo más pobre, porque está encareciendo sus alimentos, porque va a evitar que haya mejores programas sociales que lleguen a su región. Pero además, porque además hay casi un grado de complicidad con la inseguridad. Es que aquí yo le hice varias preguntas sobre cuál era su responsabilidad para garantizar las condiciones de operación de las minas formales y de las petroleras formales. Y no una sola mención a eso. ¿Cómo es posible que en pozos en San Vicente del Caguán hubiéramos tenido un asesinato y un secuestro masivo, así lo quiera llamar el Ministerio del Interior, un ser humanitario? ¿Cómo es posible que Rubiales y Kifa estén bajo la misma situación y tengan esa preocupación? ¿Cómo es posible que Tami Saravena, pozos de Párez, estén cerrados? Y aquí que está el viceministro le diría a usted, por favor hagan algo, recuperen el orden y la libertad, como dicen los gobernadores y los colombianos, y no una sola mención de la ministra al respecto. Pero además le pregunto, ¿van o no van a importar gas de Venezuela? Silencio. ¿Cuál es el estudio que tiene para decirnos cómo es la transición justa? Silencio. Le pregunto a usted, ¿esos condicionales que ustedes mismos plantean, la diversificación de exportaciones, la baja dependencia de combustibles fósiles, etcétera, etcétera? ¡Cero! ¡No hay una sola respuesta! Pero además, le quiero preguntar, aquí insiste usted en que no va a frenar la exploración, pero nos lo dice en los contratos vigentes. ¿Sí o no va a haber nuevos contratos de exploración de petróleo y gas? ¿Sí o no esa decisión aplica para Ecopetrol o solo para la ANH y privados? ¿Sí o no quieren marchitar esa empresa y finalmente terminar concentrando todo en Ecopetrol? ¿Sí o no van a ser una empresa pública de minería para estatizar la minería? Hablan aquí colombianos con la desfachatez de insistir en que defienden el medio ambiente, pero resulta que les fascina la minería que usa mercurio. La misma minería, la misma ley prohíbe el mercurio en la minería formal. Ahora, aquí quieren crear la dicotomía que quienes estamos haciendo este debate defendemos la violencia. No, no, ni mucho menos. Es más, también defendemos el medio ambiente, también defendemos la vida, también defendemos los recursos naturales. Precisamente les estamos pidiendo que se pongan las pilas, como lo dice la Procuraduría, como lo dice la comunidad, a enfrentar los criminales que hoy patrocinan la minería ilegal. Pero además, ministra, si va a haber exploración, ¿cuántos kilómetros de sísmica al año van a ser? ¿Cuántos pozos exploratorios deberíamos tener para mantener la producción de acuerdo a la demanda? ¿Cómo va a manejar usted la declinación de los pozos? Etcétera, etcétera. Y uno lo que ve es ausencia de respuestas, completo silencio. Pues para oír la presentación que usted nos hizo, vamos a un foro a una universidad. Pero es una vergüenza que esa sea la respuesta a una moción de censura. Yo, colegas, insisto, el Centro Democrático y yo hemos cumplido con nuestra responsabilidad histórica. Esto va a salir mal. Va a salir mal. No importa cuánto defiendan a esta ministra o a esta política frente al sector minero energético. Va a salir mal. Y les vamos a recordar que el costo que los colombianos van a sufrir es por cuenta de los compromisos políticos que hoy la mantienen en el cargo. Así que nosotros cumplimos con la responsabilidad política y atendemos a las necesidades de las comunidades que son realmente las que están sufriendo. Y rechazamos por completo esa coexistencia que han tenido algunos con los grupos criminales que están poniendo en riesgo a los colombianos en los territorios. Libertad y orden, presidente. Y el escudo de Colombia siempre así le moleste a varios de los que hoy gobiernan. Comienzo diciendo que es evidente que este gobierno le declaró la guerra literalmente al sector minero energético. ¿Y por qué hablamos de este sector? Hablamos de este sector, si me ayudan, que vayan cambiando. Andrés, de pronto. Andrés. ¿Por qué es importante? Le pregunto un favor al equipo técnico si me ayuda a eso. Gracias. ¿Por qué es importante hablar de esto en este momento, senador Gómez Amin? Porque el sector minero energético es transversal a las dos preocupaciones centrales de los colombianos. La crisis económica que estamos viviendo y el problema de inseguridad. Fred, que a la crisis económica y el mal manejo del sector minero energético causa problemas económicos. Pero es evidente que la inseguridad en Colombia está poniendo en riesgo este sector. Así las cosas. También es oportuno mencionar en este momento que no podríamos seguir abordando este tema sin hablar de una transición justa. La pregunta de fondo para la ministra y para el gobierno no es justa para quién, pero evidentemente debe ser justa, responsable y gradual. Teniendo en cuenta a los 500 mil empleados del sector, a los departamentos que viven de las regalías, a los colombianos que reciben los programas sociales financiados por este sector y particularmente a los 52 millones de colombianos que necesitamos un país sostenible fiscalmente. Y yo hablaba con algunos senadores en esta semana y me decían, Miguel, es muy importante el debate, pero también hay otros temas. Yo les decía sí. Pero por lo menos nosotros, desde el Centro Democrático, vamos a plantear aquí ante los colombianos y dejar en constancia nuestra responsabilidad histórica de no dejar pasar este debate en vano. Porque ya hemos tenido varias oportunidades. No podemos olvidar que aquí varios de los congresistas de este Senado lideraron varios debates en contra de la ministra al comienzo del gobierno. No podemos olvidar que ya se hizo una moción de censura, un debate de moción de censura en la Cámara. Pero sigue habiendo hechos fundamentales para atraer a este Congreso. Ministra, enhorabuena usted nuevamente plantea, después de varios, diría yo, desaciertos, diciendo cosas que generan y profundizan la incertidumbre. Usted nos dijo con unos ministros hace unos días que la transición debería tener en cuenta los mayores... Es decir, que la transición energética era una prioridad y en eso coincidimos. Y dijo que debería tener cinco parámetros para poderla llevar a cabo. Primero, mayores inversiones en energías limpias y descarbonización, Segundo, que debería haber una sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. Tercero, que debería haber mayor eficiencia energética, que debería haber una diversificación de exportaciones, decía usted que debería tenerse en cuenta el marco fiscal, etcétera, etcétera. Mi primera pregunta, ministra, es ¿cuánto tarda eso? Porque yo coincido con usted. Si la transición energética es el resultado de una serie de criterios técnicos, objetivos, bienvenida. Quisiera preguntarle qué hay sobre eso. ¿Qué tiene usted? ¿Qué informes tiene? Que nos digan a nosotros en qué va la diversificación de exportaciones. Porque, ojo, compañero David Luna, uno puede diversificar las exportaciones de dos maneras. O manteniendo el petróleo, el carbón, y subiendo otras, o disminuyendo las que nos dan la plata, igualando por debajo, senador de la calle. Ahora, es evidente que el gobierno quiere ir por la transición energética, la transición energética, y nosotros estamos de acuerdo. Pero lo que es importante decirle al país es que no comienza con este gobierno. En la siguiente diapositiva nos damos cuenta, entre otras cosas, de otro dedososo, si me permiten la palabra que hizo el presidente Gustavo Petro, que salió a reclamar como propio el éxito de este informe, de Climate Action Tracker, que básicamente reconocía que Colombia era uno de los países que más ha avanzado en políticas y en compromisos en esta materia, y el gobierno actual lo reclamó como propio. ¿Por qué traigo esto? Porque al César lo que es del César, la transición energética en serio comenzó en el gobierno anterior, y bienvenido todos los esfuerzos del gobierno Petro. Ahora, aquí tengo algunos datos, no me voy a demorar leyéndolos, pero esto es en qué va la transición energética. Pero siguiente, arranquemos con la carne. Aquí el gobierno, especialmente la ministra y el presidente, nos ha metido en un falso dilema, colegas, en si hay que promover el sector minero energético o si hay que combatir el cambio climático. Mi posición es que los falsos dilemas, senadora Lozano, no son útiles para la política pública. Los falsos dilemas nos ponen entre dos posiciones absolutas que nos hacen imposible tomar decisiones con base en evidencia. Y por eso, lo que hay que entender es realmente la dimensión del dilema que nos está planteando el gobierno. Así las cosas, para que entremos en materia y veamos la proporción, yo quiero que tengamos todos claros que Colombia hoy produce el 0.3% del gas natural a nivel mundial y consume lo que produce, 0.3. Del petróleo produce aproximadamente el 0.8% y consume el 0.4%. Del carbón produce menos del 1%, podría estar entre el 0.8% y el 1% y consume el 0.1%. Pero además, si habláramos de emisiones, es evidente que Colombia representa entre 0.2% y 0.4% de las emisiones de carbono en el mundo. Y de Colombia, el 1% las produce en estos sectores. Por ende, como ustedes ven en la columna de la derecha, el gas, el petróleo y el carbón, básicamente en las emisiones que producen, en la producción, son completamente, diría yo, irrelevantes para la generación de emisiones de carbono a nivel mundial. Ahora, si habláramos de agua, ojo a esto, la demanda de agua, la minería y el petróleo representan entre ambos casi el 3% de la demanda de agua. Y en la huella hídrica azul sectorial, es decir, el agua que toman y no devuelven, el petróleo y la minería representan más o menos el 2%. Hay otros sectores que representan esa demanda o esa huella hídrica. Ahora, eso no quiere decir que hay que perseguirlos, quiere decir que hay que entender la dimensión del debate en el que estamos. Y entonces, así las cosas, lo que hay que decir es que pase lo que pase con Colombia, el mundo entero va a seguir utilizando, por lo menos hasta 2050, como ven aquí, la producción de carbón y petróleo. Entonces, yo todavía no entiendo que el afán de este gobierno es pegarse un tiro en el pie, si se quiere, cuando el mundo entero no lo está limitando. Es más, colegas, este dato es fundamental, senador Amino. Hay 28 países en el mundo que producen más de 400 mil barras al día de petróleo. 28, solamente 28. Colombia produce más o menos 750 mil, ministro. De esos 28 no hay un solo país que esté atacando su producción de petróleo, ninguno. Pero ojo, hay 8 países en el mundo que están activamente restringiendo o atacando la producción de petróleo. De esos 8,3 no producen un barril diario. Y hay dos que mencionan mucho algunos de los defensores de este gobierno, Dinamarca y Francia. Senador de la calle, Dinamarca produce 63 mil barriles diarios, nosotros 750 mil. Fácil así decir que no los necesitan. Pero ojo a esto, prohíben la extracción de petróleo a partir de 2050. Incluso Dinamarca con 73 mil barriles diarios prohíbe a partir de 2050. Nosotros estamos diciendo pues que es a la vuelta de la esquina. Francia produce 13 mil barriles diarios y va a prohibir la extracción de petróleo después de 2050. Siguiente. Así entonces, con todo respeto, ministra, usted utilizó, entiendo, una teoría defendida por el presidente del decrecimiento. Y pues yo aquí lo que voy a decir es que el decrecimiento está, ojo, está generando una crisis económica. Así como acabo de decir que para el mundo entero es irrelevante si Colombia deja de producir petróleo, gas o carbón, resulta que en cambio para Colombia es fundamental si lo llegáramos a dejar de hacer. ¿Qué es lo que se llama?